Mi nombre es Juan Vidal y soy inversor en bolsa desde hace más de 15 años. La verdad es que soy una persona totalmente ajena al mundo del marketing del vídeo y sin embargo estoy lanzando un negocio en el que quería que el vídeo marketing fuese uno de los pilares en los que se apoyara. Así que me apunté, cursé el máster y la verdad es que los resultados no han podido ser más satisfactorios. La formación cubre desde el embrión de tu idea que puede ser la parte estratégica hasta cómo llevarlo a la práctica e incluso cómo escalarlo, cómo tratar de viralizarlo incluso es muy completo. Luego también te explica varias fórmulas para conseguir engagement, para conseguir más visitas. Luego tienes otra parte que está muy enfocada a ventas que es especialmente interesante y lo que no se suele encontrar por ahí. La verdad es que ha supuesto un antes y un después. Muestra de que está muy enfocado a la parte práctica y las ventas. Sin ir más lejos, hace poco cuando acabé la formación, puse en práctica una de las cosas que enseña Pepe en el máster y la verdad es que fue un auténtico éxito en cuanto a ventas. Yo que tengo una lista muy pequeñita conseguí un ratio de conversión de más del 10%. Para mí, que era una persona totalmente ajena a este mundo, me resultó súper sencillo de aplicar y de implementar y luego lo que es más importante, llevarlo a la práctica y conseguir resultados. Luego dentro del curso también pasas a formar parte de una comunidad, esta es privada más reducida, de alumnos en los cuales pues digamos que básicamente compartimos dudas, compartimos experiencias y eso está muy bien porque a lo mejor las dudas que tienen otras personas son temas que tú ni siquiera te habías planteado y de esta forma pues vas digamos que el crecimiento en cuanto a conocimiento es exponencial porque no es sólo tu percepción del curso sino que vas viendo la percepción que tienen otras personas de otros sectores, de otros ámbitos y la verdad es que te da una visión mucho más amplia de lo que es el video marketing. Gracias al máster avanzado en video marketing he conseguido mis primeras ventas en un entorno que la verdad no es mi entorno habitual, yo me dedico a la inversión y estoy metiendo la patita en el mundo de la formación online. Los resultados han llegado súper rápido, súper rápido, con unos números que la verdad ni en el mejor de los escenarios yo podía esperar y bueno la inversión está mucho más que amortizada y rentabilizada con creces solamente en una acción que he llevado a cabo con lo cual yo creo que el potencial es prácticamente infinito.